La forma en que las empresas hacen sus pagos está cambiando rápido. El uso de la tarjeta virtual aumentará un 300% en los próximos años, y 71% de ese crecimiento corresponderá a transacciones B2B. La creciente transformación digital en industrias y organizaciones aceleró la digitalización de las operaciones y los canales de venta y pagos antes de lo previsto. Hoy, crear y dar visibilidad al flujo de caja es más importante que nunca, y las empresas buscan cada vez más crear procesos eficientes. Con la aceleración del consumo digital, las soluciones de administración de pagos y gastos no pueden quedarse atrás. Visa Spend Clarity es un paquete completo y versátil para la administración de gastos. Sus soluciones de pago avanzadas y sistema de reportes de gastos les permiten a los emisores brindar controles de gastos fáciles de usar, soluciones innovadoras para pagos móviles y virtuales, y un moderno sistema de reportes detallados. Visa Spend Clarity está disponible en dos versiones, Visa Spend Clarity for Business y Visa Spend Clarity for Enterprise, para que las empresas de cualquier tamaño o nivel de complejidad controlen sus gastos, aumenten la visibilidad y optimicen el flujo de caja. Con una experiencia de usuario y herramientas intuitivas, los administradores pueden crear controles personalizables de gastos y acceso para cada tarjeta a viente, con alertas y notificaciones de transacciones casi en tiempo real. Los empleados pueden efectuar, categorizar y organizar sus pagos vinculando los recibos de forma automática con la app móvil. Paneles de control eficaces y herramientas de reportes identifican patrones y tendencias para que los directivos puedan tomar decisiones informadas. Y con la creación de tarjetas virtuales y la conciliación automatizada de cuentas por pagar, las empresas simplifican sus procesos de aprobación, aumentan la seguridad y ofrecen a sus empleados mayor flexibilidad de pagos. Con Visa SpendClarity, tus clientes pueden ordenar sus gastos, ganar eficiencia y ajustarse a las políticas de gastos internas, ya que se integra fácilmente con los sistemas financieros, de recursos humanos y ERP existentes. Continuaremos mejorando nuestras ofertas para que las empresas controlen sus gastos a escala. Visa SpendClarity, la solución para la gestión de gastos en empresas de todos los tamaños. Contacta hoy mismo a tu Ejecutivo de Cuenta Visa para más información. Visa. Donde quieras estar.